Traigo un estilo pa' mandar Muchos se han de asustar Mi forma de pensar Sé que no es muy normal Y para atorarle Yo no le pienso pa' jalar Puros locos en estilo Irak Bien bélicos de más inteligencia al trabajar Ciudad pa' festejar Y un flotón de plebes Que mi espalda me han de cuidar Un carro blindado alemana Que me lleva y que me trae Guardia son dos carros más Se encargan de seguridad Triple largos y también las cortas Con lanzapapas pa' estallar Burberry, Pavi, Oversal Las prendas que lo me importa Rolex con risa de brillar Suela roja es al pisar Aunque a los envidiosos les duela La huella bien se ha de marcar Y eso suena ayer Puro 1M Music Alegres todo se escuchó Chachito ya llegó Palantro se jaló Palantro se jaló La fiesta comenzó Con morras y artistas Cada día se me amaneció Pixel y adoro Rubicon Vamos a dar el rol Trampisa se jaló Trampisa se jaló Por todo el malecón A lo lejos sirenas Son las que brindan protección El 29 en Culiacán Terreno lo ha de cuidar La velica de esta de mar Se la apoyó No va a faltar Los cascudos Y también patrullas Todos listos para accionar Botellas de Don Periñón Ahora con las que brindo yo La suerte me jugó a favor Las máquinas todo me dio Si quieren saber a qué le muevo Ya dije en un verso anterior El 29 en Culiacán